Desde diciembre de 2018 el gobierno federal impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse así. Queremos construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. La referencia a ese abajo social implica el protagonismo histórico que se han ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios de información convencional y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político. Termina la cita. Con esto podríamos resumir parte de la estrategia de gobierno y particularmente el de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como desarrollo del bienestar y la inclusión social y financiera. La estrategia digital nacional cumplirá a cabalidad los lineamientos de esta nueva forma de gobernar, priorizando a las comunidades más pobres y olvidadas. Este proyecto de conectar a todo el país con internet ha sido una historia muy larga, pero ha sido recorrida en un tiempo muy corto. Les cuento que para cumplir con esta tarea, desde el periodo de transición buscamos, encabezados por el presidente de México, alternativas viables para poderla llevar a cabo.